Cuando sobrepasa el 30 por ciento de tus ingresos mensuales comprometidos a pagar deudas, es sobre endeudamiento. Arriba del 30. Si arriba del 30 por ciento de lo que ganas va a pagar deuda, la que sea, la que sea, es sobre endeudamiento. Correcto. A pesar de que los bancos en toda Latinoamérica, no vamos a hablar de ninguno en general, pero en toda Latinoamérica te prestan dinero, aunque debas el 50 o el 60 por ciento ya. Entonces al banco, a muchos bancos no les importa. Y lo que les importa es su negocio, que es un negociazo, ¿verdad? Y también en América Latina hay muchos bancos que todavía tienen tasas de usura. Voy a hablar desde adentro. O sea, no es lo que yo creo, lo que me han contado. Yo trabajé en los dos bancos más grandes de Latinoamérica. No voy a decir los nombres o nunca los he dicho, pero sí he estado en esos bancos.